bueno este es un mensaje para mi muchachada mis suscriptores a las cuales le digo muchachada y algún otro creador de contenido youtube yo hace más de un año que hago vídeos en youtube y tenía otro canal antes que éste que estuve subiendo mis primeros vídeos que no sabía editar no sabía hacer nada empecé a hacer vídeos en youtube porque empecé a ver youtubers como el usu o el rubius o más de otros países como casey neistat, pewdiepie y fue gente que de verdad me impactó y me dio muchas ganas de crear como ellos hacían crear y generar diversión para gente que no le interesa no le gusta lo que hay en la televisión o en otros medios me enamoré de esa idea y de la gente que había como youtubers colaboran entre ellos para hacer un vídeo para un canal cada uno y colaboraban y se hacían amigos y se reían un montón de esa ciencia que tiene youtube me enamoré y ahí es cuando dije quiero hacer vídeos en youtube si bien tardé en hacerlo porque uno requiere básicamente una computadora una cámara y un micrófono pero el mensaje que les quiero traer hoy a mi muchachada a mis suscriptores, mi muchachada y a otra gente de youtube creadores de contenido que están hace un montón queriendo llegar arriba de todo como yo voy a dejar de hacer vídeos en youtube con tanta regularidad como estaba haciendo, yo trataba haciendo un vídeo un día por medio estaba tratando de subir un vídeo o capaz subía durante tres días seguidos un vídeo y capaz de cada dos y subía otros tres y empezaba uno por medio de nuevo me parece que voy a empezar a hacer un vídeo o dos vídeos por semana no quiero que se desuscriban si sienten que esto es motivo suficiente para hacerlo desuscribanse no lo voy a detener pero porque les estoy diciendo esto youtube es un medio en que necesita se necesita de ustedes los suscriptores y yo el creador de contenido sino no existe youtube sin ustedes que son los más importantes quiero decirle a los que están creando contenido hace muchos años y quieren llegar arriba de todo y todavía no lo hicieron y están esforzándose mucho que no se maten haciéndolo porque en definitiva se van a cansar van a sentirse obligados de decir este día tengo que grabar y para el otro día tengo que tener el vídeo hecho y editar la foto y editar el vídeo y y subirlo a youtube después de hacer todo ese proceso suben el vídeo y no reciben ningún ninguna valoración por todo el trabajo que hicieron y los re entiendo yo hoy en día tengo 270 suscriptores y hace un año estoy haciendo vídeos en youtube y hoy en día hay mucha competencia todos queriendo hacer lo mismo nadie aporta no hay nuevas ideas nadie importa estilos de editar nuevos me incluyo yo me inspiro mucho en vídeos como lo de rubius o de pewdiepie pero no está siendo suficiente y por esa razón estoy no dejando youtube pero dejándole un poco de lado para hacer otras cosas quiero trabajar para poder comprar una cámara un micrófono bueno y hacer vídeo con más calidad esto es a lo que hoy no se maten porque en definitiva van a terminar odiando y le va a dar cada vez más fiaca y no lo van a querer hacer hagan vídeos cuando les guste cuando tengan ganas de decir hoy quiero editar hoy quiero grabar hoy quiero hacerlo no se pongan fechas para editar ni nada si realmente no están llegando a donde quieren porque en definitiva van a hacer que odien crear vídeos crear contenido porque sienten que nadie los valora como está pasando a mí pero creo que es un error mío haber creído que en un año ya iba a estar arriba del escenario cuando no requiere mucho más tiempo requiere mucho más esfuerzo y quiero separarme un poco para hacer vídeos de más calidad es decir hoy quiero grabar quiero editar y con esas ganas voy a hacer un vídeo muy bueno y mucho más divertido que ir subiendo un día por medio vídeos que los hice porque porque me siento comprometido a hacerlos este es el mensaje que les dejo a los youtubers que recién empiezan o lo que están hace un montón y no no todavía no reciben ninguna valoración por su trabajo yo sigo pensando igualmente que voy a llegar arriba voy a llegar a lo más alto que creo que tengo lo que se necesita para llegar ahí y siento que puedo brindar un montón de cosas estando ahí más que mucho de los youtubers que vi hoy en día hay youtubers que tienen mucha influencia y no hacen nada con esa influencia y podrían hacer cosas muy grandes teniendo millones de gente atrás que lo siguen siento que yo podría hacer algo mucho más productivo que eso así porque diagramar mi canal diagramar no se basaba solo en gameplays como es ahora que quería comprarme tengo proyectos de quiero no es que no hablo en pasado pero sigo queriendo comprarme una cámara comprar un micrófono servido de más calidad hacer cosas en la calle hacer blogs conocer nuevos youtubers y hacer contenidos juntos pero siento que no lo estoy logrando lamentablemente y no hay ayuda por parte de otros youtubers yo si tuviera la influencia de que tiene el rubius por ejemplo que tiene 14 millones de suscriptores o más de vez en cuando le dedicaría tiempo en decir a sus suscriptores si hay algún creador de contenido que sienta que su contenido es bueno que me lo mande por mail y ahí yo voy a hacer un vídeo mostrando los que siento que realmente se esfuerzan y brindan algo bueno a youtube y así difundir y promocionar a youtubers más chicos que por ahí son buenísimos eso lo haría por él por ejemplo si estuviera arriba que no hay ni no lo conozco de youtube que lo haga salvo que pi que lo hizo ya de vez en cuando lo hace no conozco otros youtubers yo lo haría y un vídeo de magnus mefisto que me pareció que tenía toda la razón en decir que un youtuber les llega arriba y quiere guardarse ese lugar quiere no quiere perder el lugar en el que llegó creo totalmente que muchos piensan así voy a ver si le mando mail a magnus mefisto magnus si estás viendo este vídeo contactar y contactarme a mi email y muchachas mis suscriptores les pido perdón porque sé que muchos que se quedan esperando mis vídeos más muchos hay uno que otro que se queda mirando vídeos que los desquea le comentan siempre comentan mis vídeos y les quiero decir que estoy haciendo muchos más vídeos de 15 segundos que es lo que te permite instagram te dejo mi instagram por acá que son vídeos graciosos de 15 segundos y me divierte porque lo estoy haciendo en la calle con gente salgo divertido voy a la facultad caminando vuelvo de la universidad caminando y tengo tiempo para hacerlos y me divierten y no me cuesta nada y saco sonrisas y está bueno así que síganme en mi instagram y youtube no lo voy a dejar es algo que le voy a hacer con menos frecuencia para cuando yo tenga ganas y no frustrarme y que no se me vayan las ganas de seguir haciéndolo así puedo llegar arriba en algún momento espero que me hayan entendido gente youtube creadores que están hace mucho y muchacha les pido disculpas y sigan creando contenido de calidad creen en su estilo vean otros youtubers y piren se y ayuden a otros youtubers también que tengan tienen mucho menos seguidores que ustedes si ven que podrían llegar a algo grande que tienen potencial ayuden los que les vendría muy bien así que quiero dejar ese mensaje y muchachada y gente nos vemos en el próximo vídeo dentro de poco si se quiere así que gracias por el apoyo que estuve recibiendo durante todo este año y el año pasado chao muchachada nos vemos un saludo más grande